vamos a cambiar la clave entonces ella viene con el 000 para cambiar la clave vamos a poner esta perillita y la vamos a girar hacia arriba cambiamos la clave vamos a ponerle la 111 debe quedar acá en este indicador tienes que tener muy en cuenta de esto y luego la perilla la devuelvo ya quedo con la 111